Un agujero negro es una zona en el espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que la luz no puede escapar de ella. En términos simples, un agujero negro se forma cuando una estrella es tan grande que su gravedad hace que toda la estrella se concentre en un objeto muy pequeño. La idea de un objeto tal magnitud en donde la luz ni siquiera se puede escapar fue propuesta por primera vez en 1783 por el geólogo John Mitchell. El término agujero negro fue creado por el físico teórico John Wheeler en 1967. Antes de eso, solo se le conocía como estrellas frías o congeladas. Y entonces, ¿cuáles son las características de un agujero negro? Las características de un agujero negro incluyen una fuerza gravitatoria extremadamente fuerte que impide que la luz escape, una masa de al menos miles de soles, la ausencia de una superficie sólida, emisión de radiación conocida como radiación Hawking, falta de atributos externos a parte de la masa, el momento angular y la carga, y una posible ubicación en el centro de cada galaxia. Siendo así, ¿cuáles son las partes que componen los agujeros negros? Un agujero negro está compuesto por diversas partes, entre ellas, el horizonte de eventos, el cual es una esfera que rodea la singularidad del agujero negro y desde la cual nada puede escapar. La argósfera, la cual es una región alrededor del agujero negro en rotación que se arrastra en la dirección de rotación a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en relación con el resto del universo. La órbita circular marginalmente estable es un círculo de radio más pequeño, fuera del cual las partículas libres pueden orbitar establemente alrededor del mismo agujero negro. El disco de acreción, el cual es un grupo de círculos de elementos gaseosos que giran en órbitas alrededor del agujero negro, formando un disco que las rodea. Y los jets o chorros, que son corrientes de materias estrechas, largas y rápidas, que emergen de regiones muy compactas alrededor del agujero negro, generalmente en direcciones opuestas, presumiblemente normales al plano del disco de acreción. Y entonces, ¿cuántos tipos de agujeros negros existen? Existen tres tipos de agujeros negros reconocidos por los astrofísicos modernos. Uno, los agujeros negros estelares, que se forman cuando mueren estrellas masivas. Dos, los agujeros negros supermasivos, que se encuentran en el centro de las galaxias y tienen masas superiores a 10.000 millones de soles. Tres, los agujeros negros primordiales, que se formaron al comienzo de la expansión del universo a partir de la falta de homogeneidad. En conclusión, los agujeros negros se forman cuando una estrella masiva agota su combustible y colapsa bajo su propia gravedad, concentrando su masa en un objeto extremadamente pequeño y denso. Estos objetos se pueden encontrar en el centro de las galaxias, así como en sistemas binarios de estrellas, donde una de las estrellas se convierte en un agujero negro y sigue orbitando con su compañera. ¡Gracias! Gracias por ver el video.